En medio de toda esta tensión, hoy un tribunal de control de Caracas habría otorgado la liberación plena al dirigente opositor John Goicoechea. En las próximas horas se espera que Goicoechea sea liberado. Recordemos que su familia ha venido denunciando que las pruebas presentadas por las autoridades en contra de este líder opositor fueron fabricadas. John Goicoechea completa recluido ya tres meses en el servicio bolivariano de inteligencia por presuntamente tener en su poder insumos explosivos. Quiero saludar en esta parte del programa a Nizar Elfaquite, el exabogado de John Goicoechea, defensor de los derechos humanos. Nizar, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Inicción y saludos a toda tu audiencia. Nizar, este tribunal habría decretado la libertad de John, ¿no tendría que ser esta inmediata? Bueno, y Diana, nosotros estamos esperando que se materialice. Fíjate que en este caso particular, el tribunal al acordar la libertad estableció unas condiciones, unos condicionamientos legales. Y nosotros como defensa y los familiares cumplimos con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para satisfacer las condiciones que se habían impuesto por el tribunal. Y ya estamos hoy en el momento en el cual esas condiciones han sido cumplidas. Y entonces es por tanto que estamos esperando que ya la libertad se materialice y que John pueda salir de las rejas. ¿Qué hace falta para que esto se materialice? Falta única y exclusivamente que la decisión que ya fue tomada por el tribunal de darle la libertad a John Huicochea sea emitida al órgano policial que tiene a John en estos momentos detenidos para que de inmediato ejecute la libertad. Simplemente es un último procedimiento que debe materializarse, pues la decisión. Una decisión que ya se tomó, no hay más procedimientos legales en el medio de que medien entre la decisión que ya se tomó y la libertad que John debería tener. Por tanto, nosotros, como lo hemos dicho hoy, y lo seguiremos reiterando hasta que se concreta esa libertad, lo que estamos esperando es simplemente que llegue la notificación al órgano policial de parte del tribunal para que John pueda salir de las rejas. Eso es lo que estamos en estos momentos aguardando. ¿Esta va a ser una libertad plena, la de John? No, Ibania, en el caso de John se ha establecido una libertad condicional porque hay un procedimiento que se ha venido desarrollando, ese procedimiento tiene sus lapsos y en estos momentos lo que correspondería es una libertad condicional y evidentemente esperamos y tenemos la expectativa con base en lo que nosotros hemos logrado en todo el proceso de investigación, que cumplido el lapso respectivo, esa libertad sea plena y no condicional. Por lo pronto saldría en libertad condicional, que es lo que debería estar ocurriendo en estos momentos, en las próximas horas, y el proceso seguiría su curso hasta tanto que se cumplen las fases profesionales que quedan para que, como nosotros esperamos que ocurra, se otorga una libertad plena y definitiva. Nizar, creo que vale la pena, me gustaría recordar el caso de John para nuestra teleaudiencia. ¿Por qué se le apresó y de qué se le está acusando? Bueno, John fue detenido el 29 de agosto, un caso realmente muy grave, todos los casos de los presos políticos son realmente graves, pero sí algo distingue el caso de John, que fue la manera abrupta, fuera de toda ley, en la que él fue detenido. Recordemos, él fue el 29 de agosto, cuando salía de su casa, a bordo de su vehículo, fue interceptado por ocho unidades de patrullas del Chevin, que ni siquiera estaban identificadas, lo detuvieron. John estuvo 56 horas desaparecido temporalmente, en el que sus familiares no tenían contacto con él, sus abogados no sabíamos en qué situación se encontrábamos, ejercimos amparos constitucionales, recursos legales, y no hubo manera de saber el paradero de John, sino después de más de dos días, es decir, a 56 horas, que John fue presentado en el tribunal. Y allí todo empezó mal, todo empezó como un proceso absolutamente ilegal. Y tras esa detención, John fue presentado en un tribunal, el 31 de agosto, esa audiencia se difirió, y el 2 de septiembre John es imputado por la Fiscalía, con base en nada, porque no existían ningunas pruebas, ningunos elementos de condiciones aptas para que él fuese imputado. Y más adelante, pues, se desarrolla todo el proceso de investigación en el que nosotros ejercimos todo lo que fueron las pruebas y el derecho a la defensa de John para demostrar lo que ya estaba claro desde el principio, que era que John es inocente. Ese ha sido el drama, John además ha tenido, y hay que recordarlo, en sus condiciones carcelarias, los primeros ocho días de sus condiciones carcelarias fueron realmente deplorables, no hubo manera de poder recibir sus visitas durante los primeros días en los que estuvo preso. Más adelante fue, además, le fue prohibido poder recibir luz solar, poder hablar con otros compañeros en el centro carcelario, estaba completamente aislado. Es una situación realmente que ha vivido muy complicada, muy delicada, que viola sus derechos humanos, y eso ha ameritado incluso que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado exigiendo su libertad. Organizaciones no gubernamentales como Amity International, Human Rights Watch, órganos locales y órganos internacionales que han dicho la detención de John Wilcochea y su procesamiento penal son violatorios de todas las normas y todos los procedimientos que rigen en materia internacional y en materia local los derechos humanos. Es justo lo que quería preguntarte. Tú eres defensor de los derechos humanos, muchas veces a lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de conversar en el programa. Y yo quería preguntarte exactamente cómo calificar el trato que se le da a los presos políticos en Venezuela, cómo llamarlo, cómo... es algo tan difícil de manejar. Es realmente, es realmente, Dania, es realmente una calamidad lo que se está pasando con los presos políticos en el país. No solamente es cargar con la persecución penal sin fundamentos jurídicos, que ya eso es muy diferente. Es diferente un preso que está procesado por algún delito que un preso que es inocente. El hecho de descargar con un proceso absolutamente ilegal, que se sabe son por motivaciones políticas, ya es suficiente castigo. Pero además se le añaden unas condiciones deplorables. Ha habido denuncias muy graves de lo que ha ocurrido con los presos políticos, pues, y las conoces, todo lo que es los traslados ilegales que se realizan de los presos políticos. Tenemos, por ejemplo, un caso como el de Braulio Jatarra, en el que hay más de cuatro traslados en menos de dos meses. Y comunicación con familiares. Violaciones a los debidos procesos que comprenden diferimientos de audiencia tras audiencia tras audiencia, como se estaba comentando la compañera que intervino antes de mí. En casos en los que en las fiscalías se pretenden implementar pruebas que no tienen ninguna validez. En casos en los cuales no se admiten las pruebas que evacúa la defensa del defendido. Es decir, es un cuadro realmente bastante delicado el que nosotros estamos viendo en materia de derechos humanos. Y yo creo que el país y el mundo, Idaña, gracias al trabajo en el que no ha existido la sociedad civil venezolana, los familiares, los propios presos, ya conocemos lo que es una realidad en Venezuela y lo que significa hoy en día los presos políticos que sí existen y que hoy son reconocidos por todo el mundo como una característica que está rigiendo en este momento la vida de Venezuela, lamentablemente. Nizar, quiero, pues, quedarte con nosotros. Tenemos en nuestros estudios en Caracas a Rosaura Valentín y ella es esposa de John Huecochea. Rosaura, gracias por acompañarnos. Creo que en Izar nos ha explicado toda la parte legal. No me resta si no. Primero preguntarte, ¿cuándo supiste de John la última vez? ¿O cuándo lo viste la última vez? ¿Cuál es su condición? Sí, hola, Idaña, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escucharnos en estos momentos tan cruciales del caso de mi esposo. Mira, sí, yo fui a ver a John el sábado y, bueno, él está en la misma situación que se encuentra desde hace ya casi tres meses, una situación totalmente injusta, él está preso en el helicoide, un lugar donde nunca he debido estar. Y, bueno, hoy estamos aquí para comunicar, para expresar que mi esposo debe ser liberado en las próximas horas porque, como lo han hablado, lo han explicado nuestros abogados, John tiene una medida de libertad.